hola hola soy sergio y soy dj checo hoy amigos es sábado vamos a recoger algo como se llama recoger algo en él unos aparatos que encontré en el mar que es en el mar que face y son estos aparatos en el destino es este es este aparato es una caja es una caja con los a el multicontacto como ven y también esta persona está esta caja estaba pidiendo 80 y lo ofrecí 60 entonces esta persona también está vendiendo un amplificador de la marca beringer como ven es un amplificador y aquí está pidiendo 125 entonces yo ofrecí 100 dólares aquí está la conversación entonces aquí le dije que si aceptaba este 60 dólares y 100 dólares por el amplificador y me dijo que sí y ya le dije que el sábado si podía estar ahí me dijo que sí entonces ya me dio su dirección y ahorita vamos a ver hasta dónde está ahí está dice que son 45 minutos de aquí de mi casa hasta allá 45 minutos pues entonces vamos para allá y este a ver cómo llegamos y en cuánto tiempo y pues más adelante les doy más imágenes de lo que compré de estos dos aparatos que compré como ven les digo que es este este como se llama esta caja esta rack también es de plástico y la switch era y el amplificador el amplificador el amplificador beringer como ven donde está donde dice que es beringer no aquí está aquí en donde están los luces las luces ahí se ve la marca beringer vamos a a ver qué tal está este amplificador entonces sería la caja la caja la switch era y el amplificador por 160 tres cosas 160 dólares ok amigos entonces ahorita les doy un poquito más de imágenes ya que que tenga las cosas en mi poder al rato nos vemos bye bueno amigos ya llegué ya estoy aquí en la casa ya me dieron estos aparatos son tres aparatos como les digo es la switch era no sé si se alcanza a ver pero se ve un foco ahí un foco dice que es de esta marca y tiene un cargador y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 multicontactos y acá arriba está el como se llama el amplificador como les dije es de la beringer entonces esta es la frecuencia amplificador amplificador a 500 es de dos canales aquí está el primer canal y el segundo canal como ven está realmente nuevo esta cosa se ve muy bien está pesado pesa como aproximadamente unos 4 o 5 kilos y de este lado es lo que tiene y aquí están sus salidas de audio y acá están las entradas entradas tres diferentes entradas y las salidas de audio son de esta y de esta y acá está la la switchera como se llama el multicontacto y también me dio este aparato que dice que es un control digital de micrófonos pero no me dio los micrófonos ya lo prendí ahí se ve que está prendido wow aquí se ve que está parpadeando pero en la en el teléfono se ve que está como parpadeando pero aquí si yo lo veo normal no se ve nada se ve todo estático pero dice que tiene tres canales como ven la verdad no sé si es un amplificador o solamente es para los micrófonos screen audio micrófono A micrófono B bueno pero también venía incluido ahí y también la caja la caja de madera la caja de plástico tiene este que es esta esta va en la parte de atrás esta tapa va en la parte de atrás está completa está muy bien hecha y este es en la parte de adelante que no tiene nada no tiene lo único lo único que tiene es que está un poco rayado de aquí es lo único que tiene esta caja pero realmente se ve nueva así va y es de esta marca se ve nueva como ven se ve nuevecita la caja el rack aquí dice que es para la parte de enfrente pero si aquí está el amplificador este se ve nuevecito se ve que nomás lo usaron como unas tres cuatro veces no se ve ni rayado ni nada se ve nuevecito solamente para que vean que me costó otra vez 160 dólares por estos tres aparatos uno dos tres y la caja el rack tiene sus patas de los dos lados tiene patas le quito este para que vean ahí está para que lo vean bien que realmente está nuevecito esta cosa lo único que tiene es este detalle como ven que está rayado de aquí es lo único que tiene como ven pues si amigos hasta aquí con este video aquí otra compra más como les digo este ando comprando cosas ahí súper baratas para mí se me hacen baratas porque si busco los precios en el como se ama en el internet cada cosa es como al doble ese amplificador me costó 100 dólares y yo creo que anda en como 200 250 la caja el rack está como en 100 dólares también y esa me costó 50 y el como se ama el multicontactos también está como en 100 dólares nuevecito un poquito más y como le digo pues para mí es una ganga y el otro aparato de los micrófonos pues la verdad no sé cuánto cuesta pero si ya lo tengo aquí y estas cosas son más nuevas que el otro amplificador y del otro rack viejos que estaban todos polvosos y este pues ya la tengo aquí entonces voy a seguir comprando creo que todo esto lo voy a mandar para México y voy a empezar a hacer un sonido allá en México se le ustedes saben los que viven por allá en la Ciudad de México yo también soy de la Ciudad de México y por allá es una cultura más que nada una cultura sonidera de poner cajas grandes bocinas grandes luces grandes el chiste de hacer muchísimo ruido allá en México y esos son los sonideros pues voy a empezar a comprar cosas y mandarlas para allá y también ya comprar este baffles y cosas grandes allá para estar en un sonido en México hacer un sonido en México pues gracias por ver este vídeo y gracias a los nuevos suscriptores espero que se sigan suscribiendo a los que no están suscritos apóyenme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye y